La Nueva Sangre Grupera Sé que lo quieres, pero él no respeta tu amor Como quisiera que tú te fijaras un poco en mí Que no me veas como amigo, que fueras mi morra, sería lo ideal Tal vez esta noche tus sábanas blancas se vuelvan testigos de nuestra ansiedad Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me puedas amar Tal vez esta noche te olvides de todo y de ese infeliz que te hace llorar Eres mi más grande anhelo, yo quiero hacerte feliz Te entregaría mi vida, tan solo te pido una oportunidad Tal vez esta noche tus sábanas blancas se vuelvan testigos de nuestra ansiedad Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me puedas amar Tal vez esta noche tus sábanas blancas se vuelvan testigos de nuestra ansiedad Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me puedas amar Tal vez esta noche, tal vez esta noche te quieras quedar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar Tal vez esta noche recorra tu cuerpo y poquito a poco me quedas amar